El libro del Éxodo En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí diciendo Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud No tendrás otros dioses fuera de mí No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra O en el agua y debajo de la tierra No adorarás nada de eso ni le rendirás culto Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso Que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre Acuérdate de santificar el sábado Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos Pero el séptimo descansó Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca Señor, tú tienes palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Señor, tú tienes palabras de vida eterna Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Señor, tú tienes palabras de vida eterna La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Señor, tú tienes palabras de vida eterna Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila Señor, tú tienes palabras de vida eterna Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Escuchad pues la parábola del sembrador Todo lo que él oye, la palabra del reino Y no comprende que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón Este es el sembrado a lo largo del camino El que fue sembrado en tierra pedregosa es el hombre que Oye la palabra Y al punto la recibe con alegría Pero no teniendo raíz Es de corta duración cuando tribulación y persecución llegan por la palabra Sucumbe enseguida El que fue sembrado entre los abrojos Es el que oye la palabra Pero las preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto Pero aquel que fue sembrado en tierra buena Es el hombre que oye la palabra Y entiende Este da fruto y produce Produce 100, 60 o 30 veces lo que se sembró Gracias por ver el video